Señoras y señores, vamos con esta tremenda parrandita, el Big Benes, dejaré, dejaré de amarte la voz, la voz del Chéri y orquesta. Gózalo Perú, salud. Con sabor. Concedido a la gente de Guía, Salvador. La gente de Pamplona, corazón. Con la gente de la carretera central, Andabuela, Santanita, Universal. La gente rico, Chorrío. La delicia de Guía, Tumas. Para Huaycán, para ellos ceballos. Siente en mi pecho un gran dolor, que en mi corazón sufriendo está. Se ve su nombre y la garganta, y no puedo ocultar ese dolor. Se ve su nombre y la garganta, y no puedo ocultar ese dolor. ¿Qué pasó con el amor que me temía? Tus caricias y sus besos, y me diste. No queda nada, hoy solito, y lloro, mi mala suerte. No queda nada, hoy solito, y lloro, mi mala suerte. Debería olvidarte, dejaré de amarte, solo en mi mente existirá, solo en tu amor. Debería olvidarte, dejaré de amarte, solo recuerdos que darán a ti mi mente. Así, para toda la gente linda, el rico con un sur. La gente de José Gámez, y a María. La gente de Vida, El Salvador, Lomas. La gente de Oasis. Oye, qué rico. Y en fin. Siempre juntos. El chelibio orquesta. Con cariño. Y nos vamos a la paramericana de Norte. A la gente de San Guilario. Para Luchito, la guayrona, feliz cumpleaños. Con cariño. Estoy en mi pecho, gran dolor. Que mi corazón sufriendo está. Se me sonuda en la garganta y no puedo ocultar este dolor. Se me sonuda en la garganta y no puedo ocultar este dolor. ¿Qué pasó con el amor que me tenía? Tus caricias y tus besos que me diste. No queda nada, hoy solito lloro. Mi mala suerte. No queda nada, hoy solito lloro. Mi mala suerte. Veniré a olvidarte, dejaré de amarte. Solo recuerdo que era aquí en mi mente. Veniré a olvidarte, dejaré de amarte. Solo recuerdo que era aquí en mi mente. Veniré a olvidarte, dejaré de amarte. Veniré a olvidarte, dejaré de amarte. Solo recuerdo que era aquí en mi mente. Y al mirarte, dejaré de amarte. Yo recuerdo que era aquí en mi mente. Para el migrante salido de Rico María. La gente de Santa María, el 7 de octubre. Con cariño. Para la gente de Rico el 9 de octubre. La gente del Rico Agustino Corazón. Seguimos. Seguiéndole, seguiéndole, seguiéndole. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Aquí están, señoras y señores. La calidad musical. Imparablemente. El chévere y orquesta. La voz que sensibiliza a corazones. Para todo el Perú. Me desprecias porque yo no veo nada. Me desprecias porque nada puedo darte. Solo cariño y amarte. Hasta lo fuerte. Solo cariño y amarte. Hasta lo fuerte. Si tú quisieras y me dieras una esperanza. A este pobre corazón que te ama tanto. Si tú quisieras y me dieras una esperanza. A este pobre corazón que te ama tanto. ¡Qué rico! ¡Salud, salón! ¡Bienvenido! Te esperaría yo hasta la muerte. Te esperaría yo hasta la muerte. Te esperaría yo hasta la muerte. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Y se acabó el reyado! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Bienvenido! 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 Si tú quisieras y me dieras una esperanza. ¡Ay, te pobre corazón que te ama tanto! ¡Bienvenido! 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 Y siempre No hay más No hay más Sonido Buchi Excelente Sonido Rico Bueno para la gente Rico Vistante de Ceres Las solteritas con cariño Y para Belbel también allá en España Claro que sí vamos entonces Con más sexy de musicales Adelante